Vamos a hablar de, bueno, el tema de hoy, cómo dominar los soportes y resistencias. Esta foto me ha gustado mucho porque refleja, bueno, la lucha del mercado, ¿no? La lucha entre alcistas y bajistas, la lucha entre oferta y demanda, ¿no? Entre los que ofrecen una acción o los que ofrecen un activo financiero y los que quieren comprarlo y viceversa, ¿no? Eso es lo que determina el movimiento del precio en todo momento. Esa lucha constante es lo que hace que el precio suba o baje, ¿vale? Y en eso se basa el análisis técnico. El análisis técnico, que es una disciplina relativamente, bueno, sobre todo desarrollada en las últimas décadas con el boom de los ordenadores, el desarrollo de la informática y demás, pero el padre del análisis técnico era Dow, el famoso Dow, Charles Dow, el padre del índice Dow, ¿vale? A finales del siglo XIX comenzó a fijarse más en los gráficos que en las noticias económicas y a interpretar los gráficos. No voy a hablar mucho de eso, pero se le considera al padre el análisis técnico por eso. A principios del siglo XX, posteriormente, pues se desarrollaron muchas más técnicas, como las ondas de Elliot, etc. Y ya con el resurgir o el surgimiento de los ordenadores, pues todo el desarrollo del mundo de los indicadores técnicos, cada día más complicados, ¿vale? Pero al final, lo que se fija en el análisis técnico es en la forma que tiene el gráfico, en qué nos indica el gráfico, dónde ha habido más oferta o más potencia de oferta que de demanda, o de demanda que de oferta, ¿vale? Si hay tendencias, si no hay tendencias, y si existe algún tipo de patrón que podamos aprovechar. Se buscan patrones en los gráficos que se hayan repetido con anterioridad y patrones que se hayan estudiado y que se sepa que aporta determinada información sobre la psicología del mercado. Bien, además de todo eso, el gráfico ofrece información sobre soportes y resistencias, que no son otra cosa que una resistencia, no es otra cosa que una concentración de oferta. Es decir, es un lugar, una zona, un espacio, un nivel, donde los vendedores tienen más fuerza y se comportan de una forma algo más agresiva en sus ventas. En este ejemplo, pues esta zona de aquí sería una zona de resistencia, porque en un momento dado, los oferentes decidieron ofrecer con más agresividad que los compradores y eso llevó a que el precio cayera. ¿De acuerdo? Posteriormente, se produjo un soporte, que no es otra cosa que una concentración de demanda y en un punto, en un nivel, en una zona que tienen más fuerza los demandantes y son más agresivos en sus compras. Y esto se ve claramente en los gráficos. Si uno observa cualquier gráfico de una bolsa o de cualquier mercado financiero organizado y cotizado, observará clarísimamente esas zonas de soporte y resistencia, esos niveles en los cuales el precio se detiene y tiende a rebotar, o por lo menos le cuesta cierto tiempo o cierto esfuerzo superarlos. El concepto de soporte y resistencia, básicamente, presume que en el futuro los precios se van a detener en estos niveles y que supone una barrera psicológica para el precio. Y es bastante fácil de comprender. Si en un momento dado, esto fue un máximo, fue un lugar donde el precio se dio la vuelta, cuando el precio regrese a ese nivel, el mercado lo va a recordar. Incluso puede que ocurra que haya gente que tenga operaciones todavía abiertas en este nivel y, por lo tanto, a medida que el precio se acerque a su zona, quieran o bien cerrar posiciones o bien tomar algún tipo de decisión. Por eso los soportes y resistencias funcionan tan bien. Y por eso la gente se fija tanto en eso. Si os dais cuenta, en el telediario, en los noticieros, en la prensa económica, se habla muy a menudo de máximo o mínimo que no alcanzaba desde no sé cuántos años. Todos esos son datos psicológicos que el mercado tiene muy en cuenta. Tenéis que tener en cuenta también que los soportes y resistencias, a menudo generan giros donde tienden a estar concentrado un alto número de acciones o activos que han cambiado de manos en el pasado. Es decir, aquí hubo un cambio de manos importante. Y aquí también hubo un cambio de manos importante en el pasado. Cuando hablamos de equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado, tenéis que tener en cuenta que es un equilibrio que en realidad es muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Porque estamos hablando de mercados muy líquidos. Un mercado líquido quiere decir que es un mercado en el que si uno pone a la venta algo, prácticamente en el acto se vende o se vende con relativa facilidad. Si uno, por ejemplo, tiene un objeto raro, que prácticamente no quiere nadie, pues ese objeto no lo vas a vender o lo vas a vender con mucha dificultad, como no tengas la suerte que lo encuentre justo alguien que está buscando concretamente eso. Eso sería un mercado poco líquido. Pero en un mercado tan líquido como son los mercados financieros, y en especial el mercado Forex, el equilibrio entre oferta y demanda es delicado, es muy exiguo y puede cambiar en cualquier momento porque es fácil que la gente cambie de opinión. Porque lo único que tienes que hacer es pulsar un botón u otro para cambiar de opinión. Lo único que tienes que hacer es comprar o vender, darle a un lado de la pantalla o darle a otro. Y con eso, cientos, miles o millones de participantes en el mercado pueden hacer que en un momento dado el mercado se dé la vuelta. Y el más mínimo desequilibrio, un moderado equilibrio, no es necesario que sea grande, es suficiente para parar un avance en el precio. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia bajista, tuvimos una tendencia bajista, y en un momento, parecía que iba a continuar, 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 y en un momento dado, algo hizo cambiar de opinión al mercado, y este se dio la vuelta. No tiene por qué ser un gran cambio de opinión, basta con que sea un pequeño cambio de opinión. Y eso ocurre especialmente en los extremos del mercado. He dado otros webinars, he ofrecido otros webinars sobre extremos del mercado, si los buscáis en las grabaciones lo tendréis, buscando oportunidades en los extremos del mercado, y también los encontraréis en nuestra página web, en forexweb.com. Bien, vamos a ver, esto es el concepto básico de resistencia y soporte, pero vamos a profundizar mucho más en ello. Vamos a ver que existen distintas jerarquías de soportes y resistencias, es decir, los podemos clasificar. A la hora de enfrentarnos a un gráfico en blanco, que no tiene soportes y resistencias trazadas, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo comenzamos? Bueno, pues hay que comenzar de lo más importante a lo menos importante. ¿Vale? Hay que jerarquizar, todos los soportes y resistencias no tienen la misma importancia. ¿Cómo los clasificamos por importancia? Pues fijaos, primero por temporalidades. ¿Vale? Las temporalidades más altas los soportes y resistencias detectados en temporalidades más altas son muchísimo más importantes que los detectados en temporalidades más bajas. Puro sentido común. ¿Vale? Si hay un soporte o resistencia en gráficos diarios, será mucho más importante, y lo voy a llevar a un extremo, que si detectamos un soporte o resistencia en gráficos de un minuto. ¿Por qué? Porque soporte y resistencia en gráficos de un minuto serán un desequilibrio entre la oferta y la demanda que se ha producido en un momento temporal pequeño, en un espacio de tiempo pequeño, a lo mejor en unos pocos minutos exclusivamente. ¿Vale? Sin embargo, en gráficos diarios será un desequilibrio entre oferta y demanda que se ha producido en varios días y por lo tanto que incluye muchísimas más operaciones. Y como incluye muchísimas más operaciones incluye muchísimo más volumen y muchísimo más interés por ese nivel. ¿Vale? Entonces, la temporalidad es importante. Tenemos que empezar desde temporalidades altas ir trazando soportes y resistencias. Luego pondremos ejemplos. Ir trazando soportes y resistencias en temporalidades altas y continuar hasta las temporalidades más bajas o por lo menos hasta la temporalidad en la que operemos. ¿Vale? Si operáis en gráficos de una hora no tiene sentido trazar soportes y resistencias en temporalidades inferiores. No os volváis locos. No es necesario. Os quedáis en gráficos de una hora. ¿Vale? Pero eso sí, podéis trazar soportes y resistencias en temporalidades superiores. ¿Vale? Segundo, por volumen, número de operaciones realizadas. ¿Vale? El número de operaciones realizadas, cuantas más operaciones realizadas haya en un soporte o resistencia más potente será. Y vosotros diréis, vale, Yuri, muy bien, ¿y cómo sé cuántas operaciones se han producido en un soporte o resistencia? Porque en mi plataforma, en mi MetaTrader o en mi broker no me viene. Bueno, pues hay distintas maneras de saberlo. Primero, por la permanencia, el tiempo que ha permanecido el precio en ese nivel. Si ha estado un tiempo rebotando en ese nivel o ha permanecido un tiempo en ese nivel antes de rebotar, ¿vale? Quiere decir que ha hecho bastantes operaciones allí. ¿De acuerdo? Segundo, por volumen. ¿Vale? Aquí hago mención al volumen pero tened en cuenta que el dato de volumen en el mercado Forex no suele valer, no suele ser muy fiable, no lo solemos utilizar mucho. Pero os dejo este dato y hablo de volumen por si operáis también en otros mercados. ¿De acuerdo? Hay otros mercados en los que sí hay datos de volumen. En esos mercados podéis utilizarlo, utilizarlo, ese dato, para decidir qué nivel de soporte o resistencia es más potente. Aquellos en los que hay más volumen acumulado son más potentes. ¿Vale? Tercero, ¿cuánto tiempo hace que ha ocurrido? Un soporte o resistencia de hace 15 años tiene muchísima menos relevancia que uno reciente. Estoy hablando dentro de la misma temporalidad. Dentro de la misma temporalidad. ¿Vale? Es decir, un soporte o resistencia, si estoy en gráficos diarios, un soporte o resistencia de hace unos meses, que esté claramente marcado, tiene más importancia que uno de hace 10 años. ¿Vale? Cuanto más antiguo, menos importancia. ¿Por qué? Porque psicológicamente está más asumido. ¿Vale? Más aceptado. Ya no hace tanto daño. Ya la memoria ya falla un poco al mercado. ¿Vale? Entonces, cuanto más reciente, mejor es el soporte o resistencia, más potente. ¿De acuerdo? Otro criterio de clasificación, el número de ataques que ha recibido el soporte o resistencia. Número de ataques. ¿Vale? ¿Me escucháis? Veo un par de comentarios de gente que dice que no hay sonido. Sí. Vale, perfecto. Revisad vuestra conexión a internet si os falla porque suena perfecto, me están diciendo. Muy bien. Bueno, os decía, el número de ataques. ¿Vale? Es decir, un soporte o resistencia es algo así como una... Imaginaos un muro de nieve. ¿Vale? Un muro de nieve. De nieve compactada. ¿Vale? Y se ataca ese muro de nieve y se va avanzando y cada vez que chocas contra el muro de nieve para intentar atravesarlo pues se desgasta algo. ¿Vale? Si yo realizo un ataque con mucha, mucha, mucha fuerza y si yo lo rompo puede ser porque haya atacado con mucha fuerza o porque el muro era muy débil. ¿Vale? Pero en todo caso si hay muchos ataques el muro se va a ir debilitando. Pues esto pasa lo mismo con los soportes y resistencias. Un soporte o resistencia cuantos más ataques tienen más débiles. Tenéis que recordar esto porque a veces se confunde que hay libros en los que se comenta que un soporte o resistencia en los que el precio haya rebotado varias veces es más fuerte. No es que sea más fuerte. Es que ha dejado más bajas, ha dejado más heridos, más gente dañada al otro lado del soporte o resistencia. Pero al haber sido atacado varias veces en realidad es más débil. ¿Vale? Entonces tened esto en cuenta por favor a la hora de clasificarlos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo las trazo los soportes y resistencias? Bueno, os voy a dar una serie de consejos antes de mostraros algunos ejemplos. ¿Vale? Porque esto, como todo, con una charla de 45 minutos o una hora no es suficiente. Yo os estoy dando lo básico pero luego vosotros vais a tener que practicar y practicar y practicar y una correcta destreza en el trazado de soportes y resistencias pues requiere bastante tiempo bastante práctica para verlo. ¿Vale? Entonces no os preocupéis si después de esta charla lo intentáis y os parece más complicado. En realidad no lo es tanto. Mi consejo es que al principio os centréis sobre todo en los más importantes. No queréis trazarlos todos. Centraos solo en los más importantes. De acuerdo con los criterios que hemos visto. ¿Vale? Hay veces que veo en mis alumnos que o en algunos alumnos veo que trazan tantos soportes y resistencias que casi no han dejado espacio para que el precio evolucione. En esos casos siempre aconsejo lo mismo. Céntrate exclusivamente en los más importantes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo los trazo? Primer consejo que suelo dar a mis alumnos es que los tracen como zonas no como líneas. ¿Vale? Trazad los soportes y resistencias como zonas no como líneas. ¿Por qué? Pues para mí un soporte o resistencia es una especie de zona blandita como esta foto. Es una zona blandita donde el precio intenta atravesarlo pero se va encontrando un espacio mullido algo blandito en el que acaba rebotando. ¿Vale? No es exactamente un nivel concreto el 19 no. No es tan exacto. Es una zona aproximada. ¿Vale? Por eso si lo trazáis con líneas os va a ser mucho más difícil ver el nivel o ver de un vistazo entender lo que está pasando porque van a quedar muchas líneas pero veréis que esas líneas las pasa con relativa facilidad el precio. ¿Vale? Y eso es porque no habéis pensado en los soportes y resistencias como zonas. A mí me gusta trazarlas con rectángulos más o menos anchos o finos en función de cómo sea el soporte o resistencia luego lo veréis. Segundo consejo es que la perfección no existe. No existe. Es decir no queráis trazar el soporte o resistencia perfecto. El mercado tampoco va a trazar nunca o nunca se va a comportar ante los soportes o resistencias de manera perfecta. Me acuerdo cuando yo comenzaba que igual intentaba trazar los soportes y resistencias con líneas y además perfectas y ahí se movía un poquito para arriba y ¿dónde estará un poquito arriba o un poquito abajo? Es que en realidad no está ni un poquito arriba ni un poquito abajo está en toda esa zona. Entonces no os volváis locos haciendo ajustes perfectos ahí buscando el mínimo detalle no, no, no. La perfección no existe en el trading y en el análisis de soportes y resistencias tampoco. Hay mucho de discrecionalidad hay mucho de experiencia hay mucho de estilo de cada trader. Más o menos todos trazaremos los soportes y resistencias en niveles similares más o menos pero siempre con pequeñas diferencias. Tenéis que encontrar vosotros vuestro propio estilo vuestra propia forma de hacerlo pero que tenga un criterio basado en vuestra experiencia y en vuestra investigación y en vuestro estudio. ¿Vale? Siguiente perdón dejadme que beba un poquito de agua Siguiente consejo es los niveles de soporte y resistencia pensar en ellos como algo que se recicla es decir un soporte o resistencia luego lo veréis en el gráfico puede que esté muy bonito muy perfectamente trazado en un nivel y más adelante cuando el mercado vuelve a visitar ese nivel se desplaza un poquito hacia arriba o hacia abajo se recicla ¿Vale? Entonces esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de hacer vuestro trazado no vale con hacer una zona o una línea horizontal por todo el gráfico y Ale para siempre hasta nunca jamás siempre va a ser soporte o resistencia no puede ocurrir que un buen día deje de ser soporte y resistencia y nunca más ese nivel actúe como soporte o resistencia o puede ocurrir que se desplace para arriba o hacia abajo ¿Cuánto? No hay una regla fija eso dependerá del mercado depende de muchas cosas depende del mercado depende de si hay un entorno inflacionario depende del tipo de activo tenéis que ser vosotros con vuestra experiencia los que probéis eso y descubriréis que es una forma de interpretar o de trazar los soportes y resistencias mucho más práctico y mucho más útil pero además es que es económicamente tiene todo el sentido económico ¿Vale? Es posible que cuando un nivel se produjo se consideraba soporte o resistencia por algún motivo pero más adelante a lo mejor los fundamentales o algo de información en el mercado se ha aportado algo nuevo que hace que el soporte o resistencia varíe ligeramente ¿De acuerdo? Luego los números redondos muy importantes en cualquier mercado los números redondos suelen actuar como soporte o resistencia no necesariamente fuertes no necesariamente como soporte o resistencia potente pero si es habitual que el precio realice algún tipo de parada en los mismos ¿Por qué? Pues porque son niveles psicológicos todos tendemos a pensar en números redondos si yo ahora os pregunto cuánto dinero tenéis en la cartera pues seguramente me lo diréis de forma aproximada ¿Vale? y no me lo digáis con dos céntimos o centavos incluidos con las cotizaciones ocurre lo mismo si yo te pregunto en cuánto está el euro dólar me lo dirás de forma aproximada ¿Vale? y cuando quieras recordar esa cifra también lo harás de forma aproximada pero no solo vosotros tenéis que pensar que todos los participantes del mercado sea banca sean bancos centrales sean comercios o exportadores o importadores o sean hedge funds tienden a pensar en números redondos y la mayoría de los productos financieros relacionados con los mercados financieros por ejemplo los seguros de crédito los seguros de intercambio los seguros de cambio suelen estar hechos en números redondos y la mayoría de contratos de opciones y swap suelen estar hechos en números redondos por lo tanto los números redondos acaban teniendo cierta importancia por eso porque a la hora de cubrir las posiciones de esos derivados financieros los operadores tienen que hacerlo en torno a esos números redondos ¿Vale? además de ser psicológico tienen también un motivo técnico así que a la hora de trazar soportes y resistencias veréis que a menudo algunos estarán en torno a niveles 0,0 o triple 0 ¿Vale? y puede ocurrir que el precio se dirija hacia un número doble 0 o triple 0 y no lo haya visitado nunca en esos casos prevé ser prudentes y pensad que lo más probable es que haya ahí una parada en el precio un soporte de resistencia oculto que todavía no se ha manifestado porque el precio no había llegado ahí nunca ¿Vale? Otro consejo la importancia del cierre diario y ahí pongo en rojito ojo no en forex y ahora me explico en los mercados en los que se cierra hay un cierre diario por ejemplo el mercado bursátil y algunos mercados de futuro ¿Vale? el valor de cierre el precio de cierre tiene cierta relevancia a la hora de trazar soportes y resistencias es un nivel psicológico porque es un nivel en el que los operadores les ha venido bien o han decidido que era un precio de consenso digamos para cerrar la jornada e irse a casa y mañana será otro día ¿Vale? por lo tanto es un precio psicológico importante a la hora de trazar soportes y resistencias hay autores y yo creo que con buen sentido que afirman que el precio de cierre o el cúmulo de precios de cierre en torno a un nivel de soporte o resistencia determinan algo así como una especie de centro de gravedad de por donde se puede encontrar el soporte o resistencia ¿Vale? eso lo podéis incorporar como truquito a vuestro análisis pero ojo no en forex ¿Por qué? pues porque en forex no hay cierre forex es 24 horas ¿Vale? y lo mismo da que sea a las 12 de la noche que a las 11 de la noche que a la 1 de la mañana eso no es el cierre al que yo me estoy refiriendo ¿Vale? el cierre en forex es mucho más relativo es mucho más difuso es mucho más complicado no tanto el cierre semanal el cierre semanal o el cierre mensual sí que tienen importancia o el cierre anual ¿Vale? sí que tienen importancia porque el cierre semanal efectivamente el mercado se cierra y pasa un fin de semana pero el cierre diario podemos decir que no se produce y como no se produce en mi opinión no lo tengáis en cuenta a la hora de trazar soportes y resistencias es mucho más fácil ¿De acuerdo? Muy bien bueno vamos a pasar a poner algunos ejemplos tengo una plataforma demo preparada y yo lo que quería hacer vamos a ver si podemos hacerlo ahí está un segundo que tengo que poner a mostrar mi pantalla application vale un segundo que voy a dejar de mostrar la otra aplicación el keynote vale ¿Me podéis confirmar que estáis viendo mi plataforma? mi plataforma demo sí confirmado perfecto vale bueno pues vamos a empezar con el euro dólar por ejemplo yo creo que es el mejor el que a todo el mundo le apetece ver vale entonces tengo el gráfico al desnudo sin ningún tipo de análisis realizado vale entonces la forma correcta de analizar soportes y resistencias es como os he dicho empezar en temporalidades superiores vale estoy en gráficos mensuales vale entonces yo lo que os propongo es que no tracéis niveles en los que el precio está muy lejos ¿Para qué me sirve a mí trazar un nivel de soporte en el 0.60 si estoy lejísimos del 0.60 vamos a centrarnos en las zonas donde estemos próximos vale recordad que estamos en gráficos mensuales entonces yo me centraría en los niveles más cercanos por ejemplo este 1.400 este nivel de aquí también para mí es interesante en torno al 1.20 vale y ya si queréis por no alejarnos mucho más este en torno al 0.85 aproximadamente vale voy a acercar un poquito más ahí los tenéis y yo pararía ahí no me complicaría más uno puede decir no y esto de aquí bueno este de aquí fijaos este podría ser un buen ejemplo de reciclado de niveles fijaos como aquí teníamos el nivel más o menos aquí en torno a 1.18 aproximadamente pero cuando lo visitó lo visitó algo más arriba y se generó un soporte un poquito más arriba en estos casos ¿qué hacemos? lo reciclamos lo movemos un poquito más arriba vale luego veréis que la zona es aproximada vale hay autores que lo que harían es del máximo o mínimo de la vela a este otro máximo o mínimo de la vela aproximadamente a mí me gusta incluir el máximo de precio posible vale entonces la zona así ya pilla esta vela de aquí esta de aquí esta de aquí y esta de aquí yo creo que es más que suficiente ensancharla más no tiene sentido porque nos quedaría un soporte demasiado gordo vale yo creo que en torno así sería suficiente aquí ocurre lo mismo en esta resistencia vale tenemos una dos tres cuatro cinco velas incluidas podemos afinar un poquito más y hacerla un poquito más fina así y ya está y esta de aquí pues lo mismo aproximadamente así pues más o menos así vale y yo en gráficos mensuales no haría más y ahora ya me bajaría a gráficos semanales bajamos a gráficos semanales tiramos un poco el gráfico y me alejo vale y intentamos buscar niveles este nivel de arriba ya está marcado y este nivel de arriba también está marcado una vez que hemos bajado de nivel podemos afinar un poquito más si lo vemos conveniente porque tenemos una información más precisa hemos bajado con el microscopio y el microscopio nos da más precisión vale podemos hacer así ahora vemos que aquí se estaría generando un soporte interesante fijaos que este nivel en torno al uno cero cinco aproximadamente no era tan evidente cuando estábamos en gráficos mensuales lo veis no era tan evidente lo único que se veía era una vela roja y una vela verde sin embargo en cuanto bajo a gráficos semanales y así ya vemos un soporte en ciernes yo lo trazaría vale creo que este es un buen nivel para ser trazado de acuerdo y si quiero puedo echar un vistazo más a la izquierda a ver si habría algo más alejándome pero ya lo he visto antes en gráficos mensuales que este era el más importante vale y fijaos este el uno cero cinco también actuó bastante bien aquí en esta zona vamos a llevárnoslo un poquito de aquí más o menos una cosa así vale es un nivel bastante bien trazado lo veis por debajo de ese tendríamos aproximadamente este de aquí ya en el nivel prácticamente en la paridad vale veis los números redondos van actuando la paridad tiene una fortaleza psicológica importante y aquí abajo también y no trazaría muchos más vale pensar que estoy alejado con el zoom alejado y parece que están muy juntos pero en realidad hay bastantes pips de diferencia entre estos niveles y me acerco vale vale estoy en gráficos mensuales vamos a bajar a gráficos diarios vale gráficos diarios de nuevo podemos hacer un ajuste importante aquí tenemos vemos que este ajuste estaba bastante bien hecho podemos bajar un poquito vale y vemos aquí una resistencia que no ha sido evidente hasta que no hemos bajado de temporalidad que es en torno a este nivel pero es una resistencia menor no es demasiado importante pero podemos catalogar con con otro color o con otro estilo si quisiéramos vale más transparente a lo mejor para que no se vea tanto de acuerdo pero veis como el precio bajó y fue rechazado aquí y posteriormente lo intentó de nuevo y finalmente lo rompió y luego ha permanecido por debajo y ahora lo está atacando de nuevo vale no es un soporte en este caso resistencia tan importante como este pero pero ahí está lo podemos dibujar porque estamos en esta temporalidad y ya se ve claramente vale quiero comentaros otra cosa todos los soportes y resistencias cuando son superados cambian su papel un soporte se convierte en resistencia y una resistencia se convierte en soporte siempre y tiene todo el sentido del mundo vale tiene todo el sentido del mundo aquí quedaron operaciones por realizar y aquí quedaron operaciones por realizar luego cuando el precio se vuelva a acercar se va a comportar como resistencia de acuerdo aquí había la base de lo que sería esta especie de hombro cabeza hombro deformado es una resistencia menor que de momento ha superado vale de acuerdo si ahora me acerco me podría acercar por ejemplo a cuatro horas ya voy teniendo más definición todavía y me puedo centrar en unos niveles que me interesen en esta temporalidad vale por ejemplo aquí se ve un nivel bastante claro aproximadamente aquí que en mi opinión fue reciclado vale lo veis antes estaba aquí el nivel y ahora ha bajado un poquito más aquí vale y este me parece interesante también insisto esto ya es según el estilo y el gusto de cada uno vale alguno de vosotros puede tener opiniones diferentes y seguramente tendréis tanta razón como yo en trazarlo a vuestra manera vale y si yo operara en cuatro horas ya no trazaría más soportes o resistencias no me volvería loco me quedaría aquí vale y si yo operara en gráficos diarios estos de cuatro horas no los hubiera dibujado pero si opero en gráficos horarios seguiría bajando a gráficos horarios vale aquí la plataforma demo parece que tiene ha tenido algún problema vale pero vemos que los niveles se han respetado igual de bien en gráficos de una hora como no podía ser de otra manera vale y ya está y no hay que volverse locos no hay que complicarse mucho más la vida esto es el trazado de soportes y resistencias vale para otro webinar daría hablar cómo operar en soportes y resistencias aunque en realidad si lo pensáis los que me conocéis ya hemos hablado de eso mi sistema pincher ya trata sobre cómo operar en soportes y resistencias es un estilo de trading basado en operar en rebotes en soportes y resistencias vale tenéis la grabación aquí mismo en FX Street y en nuestra página web en forexweb.com y el título del webinar es a ver si me acuerdo mi sistema ganador de trading diario se le llama trading diario porque es en gráficos diarios vale muy bien bueno llegados a este punto podríamos estar muchísimo más tiempo haciendo poniendo ejemplos pero yo creo que en esencia he explicado todo lo que quería explicar pero como puede que me haya olvidado de algo vamos a pasar al turno de preguntas y si pueden ser por favor nos ceñimos al tema de hoy a soportes y resistencias y solo al final si quedase tiempo pues intento responderos preguntas relacionadas con otros asuntos relacionados con el trading nos parece Eduardo pregunta si está grabado si está grabado aquí en FX Street y nosotros también lo estamos grabando también lo podréis ver en nuestra página vale Fátima dice Yuri parece un canal mi pregunta es cuando defines tú que es un canal existe un número determinado de toques para considerarlo mira los canales son un tipo de soportes o resistencia en este caso en tendencia vale entonces el mínimo es que haya dos toques y el idóneo que haya tres toques eso según el punto de vista académico del análisis técnico vale más preguntas Salvador dice vuestra plataforma admite futuros Salvador yo no soy broker yo soy trader yo no ofrezco acceso a a servicios financieros yo te ofrezco información y formación vale no me conformas con un broker porque no lo soy vale Ángel dice Yuri si opero en timeframes de cuatro horas ¿tengo que estudiar todos los timeframes superiores o bastaría con el diario y el semanal? si el precio está lejos de niveles a ver bastaría con el diario y el semanal lo más probable vale lo que pasa que el gráfico mensual yo creo que con que lo mires una vez al año o cada dos años es suficiente mirarlo de vez en cuando no pasa nada vale Fernando dice se empieza siempre con temporalidad más alta César dice hola mi pregunta es sobre el cierre de las velas diarias ¿qué pasa con los brokers que tienen diferentes horarios de cierre? algunos coinciden con cierre de Nueva York algunos cierran con horario GMT ¿qué cierre recomiendas cuando se trata de trading con velas diarias? pues yo recomiendo el GMT no os compliquéis César ¿vale? Salvador ¿en qué momento decides entrar en su mercado cerca de soportes o resistencias? Salvador para eso te remito al webinar que te he comentado porque ahí explico cómo operar en los rebotes de soportes y resistencias Javier dice ¿las líneas de tendencia o canales también son soportes o resistencias? se suelen considerar también soportes y resistencias porque el mercado los tiene en cuenta tanto las líneas de tendencia como los canales ¿vale? y por supuesto los rangos los rangos los movimientos laterales es un movimiento que se realiza entre un soporte y una resistencia ¿vale? Steve hace una pregunta que no tiene nada que ver Omar dice ¿algún par de divisas que respete mejor los soportes o resistencias? en general los que tienen más volumen ¿vale? pero en realidad todos cuanto más liquidez cuanto más líquido es un mercado mejor funcionan los soportes y resistencias ¿vale? Rubén dice si operas soportes y resistencias ¿las órdenes stop las deberíamos poner muy alojado de los soportes y resistencias? no en principio al otro lado de los soportes o resistencias ¿vale? ahí podríamos hablar y desarrollarlo mucho más y comentar que hay dos maneras de operar en los soportes y resistencias que es en los rebotes en los breakouts o en los retrocesos ¿vale? bueno son tres maneras ¿vale? pero hoy no nos queda tiempo para eso Ender dice ¿en velas diarias si vemos que toca nuestro soporte quiere decir que compramos y cuando vemos que llega la resistencia vendemos? bueno eso es según lo que busques si tu estilo de trading si lo que buscas es rebotes son soportes y resistencias podrías diseñar una estrategia basada en eso que tendrías que investigar y probar en backtesting ¿vale? también hay gente que lo que hace es buscar el breakout del soporte o resistencia y entrar en la rotura el breakout quiere decir rotura ¿vale? y hay gente que lo que hace es esperar la rotura no entra hasta que se produce un retroceso hasta el soporte o resistencia y en ese momento entra ¿vale? Salvador ¿qué Opnion te merece Fibonacci para determinar soportes y resistencias? pues me merece una opinión buena creo que los niveles de Fibonacci en especial los tres más importantes son los que son los más prácticos ¿vale? y cuando coinciden con niveles de soportes y resistencias la potencia del nivel de soporte o resistencia es mayor ¿vale? la confluencia en análisis técnico todo lo que sea confluencia es bueno cuanta más confluencia de información hay mejor hola Yuri para operaciones intradía ¿qué le darías mespeso a los puntos pivotes o a las resistencias? a ver yo en principio a las resistencias mucho más que a los puntos pivote ¿vale? en especial en mercados abiertos 24 horas como el nuestro de Forex lo que pasa que los puntos pivote más que los puntos pivote los niveles pivote que es la forma correcta de decirlo realmente son pueden ser soportes o resistencias ocultos porque tienen cierta importancia psicológica ¿vale? y a veces a veces actúan como soportes o resistencias ocultos ¿vale? Daniel dice comentas que cuantos más toques más se debilita así es quédate con la idea que te he puesto de una muralla que cuanto más ataques recibe cuanto más la bombardeas la muralla más se va debilitando lo mismo pasa con un soporte o resistencia un soporte o resistencia a fin y al cabo es una acumulación de intereses o de órdenes al otro lado o en la zona del soporte o resistencia cuanto más se ataca cuanto más se toca más se van ejecutando esas órdenes y más se va desgastando ¿vale? ¿cómo determinar si una resistencia puede ocurrir una reversa? bueno no lo puedes determinar nunca Eyeri vamos a ver en análisis técnico nunca hay certeza absoluta por eso te he estado explicando si volvemos si volvemos a mi presentación vamos allá y vamos a quitar esta de aquí si volvemos a mi presentación cuando hemos hablado de jerarquía tienes que utilizar esta jerarquía ¿vale? cuanto más elementos de estos tienes más potente es el soporte y resistencia y por lo tanto más probable es que rebote pero solo probable ¿vale? Omar dice he leído que los soportes y resistencias funcionan solo en temporalidades medias o altas ya que las temporalidades más pequeñas se contaminan con ruido el mercado ¿qué hay de cierto en eso? bueno pues si has escuchado la videoconferencia hay de cierto que es lo que hemos comentado cuanto más alta es la temporalidad mejor funciona el soporte o resistencia lo hemos comentado ¿vale? Edwin dice ¿soportes y resistencias son siempre horizontales o puede haber soportes y resistencias inclinados con las tendencias? hoy nos hemos referido sobre todo a los horizontales si un día hablo de líneas de tendencia o canales también se consideran soportes o resistencias inclinados ¿vale? en mi opinión no tienen tanta validez ni tanta fuerza a la hora de operar a la hora de analizar sí pero a la hora de operar yo no los veo prácticos los niveles inclinados ¿vale? los veo mucho más prácticos los niveles horizontales ¿vale? muy bien pues vamos a ir finalizando Sony 52 un par de preguntitas más que veo aquí Ángel dice Yuri comentarte que tras el webinar de mi sistema ganador de trading diario lo estuve testando la estrategia en cuatro horas y sí funciona muy bien Ángel pues muchas gracias por tu información ya lo he visto de algún alumno algún alumno me lo había comentado que también funciona en esa temporalidad me alegro mucho yo de momento sigo con él en gráficos diarios muy bien bueno pues disculparme me encantaría seguir respondiendo preguntas bibliografía recomendada sobre este tema pero tenemos que ir acabando bibliografía recomendada sobre este tema os recomiendo tres libros lamentablemente dos de ellos en inglés uno solo en español Technical Analysis of Stock Trends todo un clásico escrito en los años 50 buenísimo buenísimo los gráficos están hechos a mano para que os hagáis una idea es una auténtica joya del análisis técnico y explica muy bien todo pero en especial los soportes y resistencias y es un libro de texto indispensable para la formación internacional de analistas técnicos y la certificación internacional me he inspirado en uno de sus capítulos para hablar y daros los consejos sobre los importantes consejos que os he dado hoy el segundo libro sería también buenísimo Technical Analysis de Kirk Patrick ¿vale? es también es mucho más moderno es mucho más reciente y un enfoque muy 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 científico con información estadística sobre lo que más funciona y lo que menos funciona ¿vale? también habla de soportes y resistencias y es muy bueno son libros caros pero si vais en serio con el trading y con el análisis merecen la pena y por supuesto no podía faltar nuestro amigo Murphy análisis técnico en los mercados financieros lo tenéis en español y también explica muy bien aunque en mi opinión está muy mal traducido al español si lo podéis leer en inglés mucho mejor y explica de una forma sencilla también soportes y resistencias ¿vale? los soportes y resistencias creerme no tienen ningún misterio más no hay ninguna varita mágica no existe ninguna receta oculta que os ocultemos los traders no es esto es esto que veis no tiene más más que esto que habéis visto y experiencia ponerlo en práctica si hacéis esto seguís estos consejos y los ponéis en práctica y lo practicáis veréis como en poco tiempo dominaréis los soportes y resistencias y podréis incluirlos en vuestras estrategias de trading con éxito muy bien